Ya me cansé de sus putas y más talentas Y que en todas sus rolas me digan que representan Que son aquellos los que mueven el bisne El pato feo y viejo se compró unas escopetas Porque esto no es un cuento, voy a volar a sus cisnes Verán que significa ser un pájaro de cuentas Pagarán con intereses el puesto que no merecen Cuando se crecen carecen de lo que he pulido en meses Se oscurecen, perecen, su flow desaparece Mi rol es una mierda o a las tuyas se parece Es un sarcasmo que yo les plasmo En la jeta de chamacos que no saben dar orgasmos Has mordido almohadas güey eso no es sexo Dices que mercas, que inhalas, que sabes ponchar Que has pisado la canata al barrio y hasta los anexos De los cuales pagaron y te sacaron tus papás ¿Para qué guaguarear si no la va a aguantar? Lo que usted hace por moda no es difícil de grabar Mi tren del mame se me sube, se me sienta y se me agarra Faltan coros más cuarenta que apenas van veinte barras Ya me cansé de la banca de esperar y mirar Abrán le cancha al borracho que ya voy a jugar Les quitaré mi lugar para que vuelvan a entrenar Porque después de este disco me quedo de titular Ya me cansé de la banca de esperar y mirar Abrán le cancha al borracho que ya voy a jugar Les quitaré mi lugar para que vuelvan a entrenar Porque después de este disco me quedo dead Ya me cansé de beber y mi dinero perder En misiones chela whisky y el amor de una mujer Más conocer a alguien nuevo siempre será un placer Me cansé de dar amor, no me he cansado de coger Me hartazgo de su mierda, me inspiro a mierda hacer Díganme si tienen pedo si les digo que me caga Que lealtad y carnalismo hoy en día ya no valgan Hablan de códigos y me traicionan por unas nalgas ¿Te suena familiar? Algo así te dijo el bipo Por eso me ves solo y sin ganas de hacer equipo Si por ti fuera puto neta yo no estaría aquí Pero les voy a dar clases de lo que es ser un MC Raperitos hay un chingo y es muy fácil superarlos Pero yo soy hip hop, tengo que encaminarlos Todos la hacemos de apedo pero no aportamos nada Perdón si el pato viejo le alborota la parvada Ya me cansé de la banca, de esperar y mirar Abranle cancha al borracho que ya voy a jugar Les quitaré mi lugar para que vuelvan a entrenar Porque después de este disco me quedo de titular Ya me cansé de la banca, de esperar y mirar Abranle cancha al borracho que ya voy a jugar Les quitaré mi lugar para que vuelvan a entrenar Porque después de este disco me quedo de titular Cansé de verlos solo peleándose por migajas Que por un varo en batallas pierdan a sus camaradas Que se preocupen más por su ropita y sus alhajas Sus videos en HD y su rap es la mamada No es que no digan nada, es que siempre dicen lo mismo Putas barrio, barrio, drogas y un chingo de egocentrismo It's money man, el money de quien? En el after falachera siempre me ponen un 20 No que mucho hustle, donde están los de a cien? Es que ellos traen su mota, son dealers Son delincuentes, puro swag, swag, swag Bailando cual duranguense Y el pedo no es el trap El pedo es que le piense lo que le monta un beat Si quiere hacer un hit Son tus letras y es tu culo, pero respeta el hip Hope, hope Aún hay esperanza, la puse en mis dos huevos Mi gente sabe que tranza Toluca, Tuxpan, Jalapa, todo Oaxaca Gracias a mis carnales voy a tachar todo el mapa Voy a hacer que quieran verme y sacaré para la papa Para el mundo desde el barrio directo de Iztapalapa